Quiero decirte una cosa, morena preciosa, que no me dejes de amar Desde aquel día en que te vi, me enamoré de ti, y hoy te lo vengo a cantar Quiero decir que te amo, te quiero, te extraño, cada día que va pasando Dime si sientes lo mismo, quiero una prueba cariño, que yo ya vivo soñando Esos ojitos bonitos, y esa boquita chiquita Quiero comérmela, besos, hasta sentir que me quieres, tanto como yo te quiero Quiero decirte amorcito, que por ti me vuelvo loco Y si algún día no te miro, y con un suspiro, yo te entrego todo Si algún día ya no me quieres, y a otro hombre prefieres, solo seguiré de frente Para que no veas que sufro, te quiero mucho, y nunca podré tenerte Esos ojitos bonitos, y esa boquita chiquita Quiero comérmela, besos, hasta sentir que me quieres, tanto como yo te quiero Quiero decirte amorcito, que por ti me vuelvo loco Y si algún día no te miro, y con un suspiro, yo te entrego todo